Sin duda alguna tenemos un gran problema con el Time to Kill en esta temporada 2 de Warzone y ya lo tuvimos en la temporada 1. El tema es que hace un par de días J.Goth saca una información con el tema de romper las placas que ya había sacado en su día True Game Data, pero me he olvidado de saludar. ¡Ey! Muy buenas a todos, yo soy Creston y como os decía, J.Goth saca un vídeo hablando de este problema y quiero tener muy resumido toda la explicación de J.Goth porque imagino que muchos ya la habréis visto y traeros también las comparativas de todos los Time to Kills, de todos los Warzone que ha habido. Porque muchos de vosotros sentiréis en todo momento que os abaten o que llegáis a abatir más rápido y que está muy raro, que a veces es como que te explotan y otras veces es como que tardan muchísimo. Aparte de que esto también se debe al design de los servers y demás y de esto hablaré otro día, el tema es que los Time to Kills han cambiado muchísimo. Os resumo todo el tema de J.Goth, True Game Data, os recomiendo sus canales, pero bueno, el tema es que con esta temporada 2 han sacado nuevas informaciones en las notas del parche. Aparte de definirlo de una forma muy diferente y os dejo por aquí unas cuantas capturas de todos los datos que estoy pillando estos días así rápido para que os hagáis una idea, resulta que aparte de traer esas descripciones un poquito, digamos, más genéricas, que no se mojan este multiplicador por tanto y tal, yo creo que sobre todo para que no les encontremos los errores, resulta que añaden un daño mínimo a la gente con armadura. Esto ya hablamos en las notas del parche, ya os dije que parecía como una política de Activision de darle menos relevancia a las placas, aunque el verdadero motivo de esto no es eso, sino que lo que les interesa es poder modificar las armas dentro de Warzone 2, que alteren los Time to Kills dentro de Warzone 2 y no alterarlas dentro del Modern Warfare 2, porque están totalmente vinculadas todas entre sí y no quieren cambiar los metas a la vez, quieren que se mantenga un meta en un lado y otro meta en el otro, puesto que así consiguen cosas más sanas. Os pongo ya en pantalla el ejemplo de J.Goth, que es el ejemplo de True Game Data, ya en castellano, mientras os explico la problemática de hacer las cosas así. Lo primero de todo es que la diferencia se va a notar sobre todo en cuanto a la cantidad de disparos. No vas a conseguir hacer que, como por ejemplo con otros balanceos, que si le aumentas un multiplicador al cuello, un multiplicador a la pierna y demás, no vas a conseguir que ese daño solo genere, por ejemplo, que los disparos necesarios aumenten en uno cuando vas al cuello o en uno cuando vas a las piernas, y así conseguir un Time to Kill más compensado porque va por la combinación de disparos que tú hagas. Entonces, aunque tu arma pueda llegar a batir en 13 balas, casi siempre va a estar abatiendo en 14 o 15 dependiendo de cómo se combinen esos disparos. Este es un grave problema, pero es que además el otro problema es que aún bajaríamos más el Time to Kill para compensar el balanceo de armas y con lo cual estamos bajando muchísimo el Time to Kill con respeto a las otras temporadas. Pero igual ver la tabla, mientras te digo todos estos datos, pues no está clara, incluso te lía y no quiero eso. Así que si os fijáis en la tabla tenemos a la M4, tenemos su daño base, tenemos los disparos necesarios al daño base, los disparos necesarios para romper placas, el daño a placas, los disparos para romper placas y los disparos para romper placas más a batir. Porque ahora con todas estas armas que tienen estos accesorios, y os tengo ahí el listado de las armas a las que ya han escrito si lo tienen o no, pero el cálculo es que casi todas las armas lo tengan, en el caso que cuando se han minado los datos no se ha tenido en cuenta esto y se ha considerado un error, lo que sucede es que al final si tú tienes 20 de daño por 8 disparos, estás haciendo 160 de daño, es decir, estás dejando ya a tu oponente a 90, que es justo el daño que haces en el otro daño, 18 por 5, reduciendo exactamente un disparo necesario el Time to Kill para la M4. Y es por ello que en la M4 se nota una mejoría, aunque ya os digo que no está en comparación a muchas armas. También Jengoz en su vídeo habla de las opciones de arreglar esto del problema del Time to Kill, pero nosotros lo vamos a hablar al final exponiendo su tema, y ahora os quería enseñar otro dato muy importante. Aquí os tengo todos los Time to Kill saberajes de las armas que se pueden comparar, siendo justo con armas de Warzone 1, con armas de Warzone 1 en todas las temporadas de Cold War, y con armas de Warzone 1 en todas las temporadas de Vanguard, para ser justos. Porque si nos ponemos a comparar snipers, o nos ponemos a comparar todos los tiradores que hay ahora, que antes no había tantos, al final el análisis va a ser injusto, entonces buscando equilibrar armas y poner 28 armas de cada momento, que sea de una forma justa, hemos hecho esta tabla. Os enseño solo esta tabla porque las tablas anteriores ya las habéis visto en los otros vídeos, y tenéis los enlaces y todo eso en las descripciones de los otros vídeos, y para que no quede tan pesado. Y también quiero aclarar que hemos tomado como referencia cabeza, pecho y extremidades, porque sería lo más equitativo comparando con los anteriores, porque es lo que teníamos mirado de los anteriores. Que faltaría estómago, que faltarían otras extremidades, pero nos hace llegar a una serie de datos que son muy relevantes. Y por último, que son time to kills exactos, contando incluso el tiempo de bala, por eso no dan números tan exactos como en otras ocasiones. Son los time to kills exactos, contando la velocidad de bala, y contando la distancia a la que está el objetivo. Y un apunte más, y no quiero ser pesado, unas armas, lógicamente, como son sus fusiles, están medidas de los 0 a los 60 metros, y las otras armas están medidas de los 0 a los 100 metros. Y algún tirador táctico de los 0 a los 120, porque es como se considera equitativo. Pero bueno, de esta tabla yo sé que lo que os está llamando, sobre todo es el morbo, de decir, oh, por ejemplo, hay una RAP aquí que mata muchísimo. ¿Por qué no se utiliza la RAP? Porque es un arma con la que es muy difícil impactar todos los disparos necesarios. Es un arma de mucha cadencia, es un arma muy complicada. Al final la sensación y el rendimiento te lo iba a dar mucho mejor una RPK. Y también que son los datos de las armas ya actualizadas. Entonces el problema del time to kill aquí no lo estáis viendo, pero básicamente tenemos un time to kill a veraje a todas las partes del cuerpo, con todas estas armas, de 737,37 milisegundos. Y es aquí donde radica el problema de todos los males. En esta mini tabla queda absolutamente claro. Teníamos un time to kill a veraje en Warzone, cuando pues tiempos de la grau, tiempos de temporada 5, temporada 6, pues teníamos un time to kill a veraje de 962,17 milisegundos, comparando la misma cantidad de armas y comparando el mismo estilo de armas. Básicamente ese time to kill a veraje se vio drásticamente rebajado con Warzone Cold War. Tanto se rebajó con Warzone Cold War que cuando entraron las de Vanguard aún se quiso rebajar un poco más, de repente se dieron de cuenta de que había un error y las balancearon en contra. Es decir, este time to kill que tenía Cold War de 843,74 milisegundos, en su día Activision lo consideraba tóxico, lo consideraba malo para el juego. Con Warzone Vanguard pasó el efecto rebote. De repente solo se buscaban subir armas y armas y armas, el time to kill, el time to kill y el time to kill. Quiero recordaros un dato para todos aquellos remember que jugasteis la NZ. La NZ hacía un a veraje total, un a veraje total que es lo que estamos viendo, de 981 milisegundos. Esa NZ que parecía que explotaba, pues 981 milisegundos de veraje total. Y ahora mismo las medias en Warzone 2 son de 737 milisegundos. Más de 200 milisegundos menos que el mejor arma de un meta absoluto de Bangua. Pues también te recuerdo que si quieres apoyarme muchísimo y quieres apoyar que sigamos haciendo todas estas investigaciones antes de darte otras cosas muy importantes que hay en este vídeo, que le des sobre todo al botoncito de like y que hay un botoncito que le das que es de suscribirse, que a mí me hace muy muy feliz. Ese time to kill de Bangua que empezaron, no sé, en 800, 800 y pico, la verdad es que no voy guardando todas las temporadas, cosa que ahora sí que voy a ir haciendo, acabaron en un time to kill a veraje de 1071 en total. Así que al final, ahora mismo, si comparamos Warzone 2 con Warzone 1, cosa que hay mucha gente que dice, olvídate del juego anterior, que este es un juego nuevo. Claro que me tengo que olvidar, pero claro que nos vale como referencia. Y sobre todo nos vale como referencia para todos aquellos que tenéis esa sensación extraña de que todo mata mucho más. En las primeras 6 temporadas de Warzone, las armas tardaban un 30% más en matar, en las 6 temporadas de Cold War tardaban un 14% más, y en todas las temporadas de Vanguard tardaban un 45% más. Con lo cual estos time to kill son totalmente excesivos, pero claro, ahora estamos en el problema de que unas armas están vinculadas a las otras, y es por ello que está buscando soluciones a Activision. Todo esto tiene que ver con todas las conclusiones que sacó J. Goz en su vídeo, solo que en este caso hemos profundizado un poquito más. A la hora de la verdad, el problema de todo este time to kill se compensa con lo que sucede en el Warzone en el Battle Royale. Al ser enfrentamientos a más largas distancias, y al tener, pues incluso algunas armas Bloom, al tener diferentes patrones de retroceso, y retrocesos un poquito menos controlables que los que ya había, aunque vosotros veáis a vuestros oponentes laserear, ellos están lasereando, pero no te están dando todas las balas, cosa que antes sí pasaba, pues al final, en cierto modo, los time to kills quedan como bastante justos dentro de lo que es el Battle Royale. Con Revit's Island todos los enfrentamientos son más cortos, entonces el porcentaje de aciertos de bala de todos los jugadores es mucho mayor. Si tienen, por ejemplo, un 45% en Warzone en el Battle Royale, que seguramente tengan menos, ese porcentaje subirá a un 60 o un 65, con lo cual los time to kill son mucho más próximos a esos 737 de media. Esto da la sensación que yo he llamado de sensación de multijugador, y este es el problema que querían evitar con el tema de las placas desde Activision. También Diegoz habla en su vídeo de las posibles soluciones, como la solución que ya ha habido del aumento de vida, y él se percata de una cosa que yo no me había dado de cuenta, porque yo el otro día dije, bueno, pues subirán 50 de vida en el directo y lo solucionarán. Pero esto también traería nuevas problemáticas, así que al final lo que necesitan es de alguna forma desvincular las estadísticas de unas armas a otras. Esto sería lo más justo para conseguir time to kills dispersos. Aunque Claude, mi novia, estos días me apuntó otra teoría que quiero dejaros aquí, expuesta porque me pareció muy buena, y la voy a preguntar. Ella dice que muchos jugadores de Warzone no saben que le gusta el multijugador. Muchos jugadores que solo han llegado a Warzone de una forma gratuita no saben que les gusta matar rápido y que le maten rápido, que le gusta el frenetismo del multijugador. E incluso ella dice que tal vez, tal vez, y aquí la pregunta, Activision lo haga a propósito, para que la gente se adapte lo más posible al multijugador y también se enganche al multijugador, coincidiendo precisamente con lo del arranque. De todos modos, quiero recalcaros que ya tengo todas las estadísticas que he estado picando muchísimo texto y sacando muchísimas estadísticas en las últimas 48 horas, y que en los próximos días os traeré toda la información de los snipers, la información real de todos los snipers que abaten de una bala y cómo conseguirlo, y también os traeré todos los cambios reales que han hecho en las armas que no coinciden con las descripciones de Activision. Pero ese salseo, mañana o pasado mañana. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.